Me gusta la gente que se emociona, que no esconde sus lágrimas viva, que llora cuando algo hermoso surge, que comunican sus sentimientos y los comparten. Me gusta la gente que nos entrega todo, que no tiene egoísmo para entregarse, que solo saben dar sin pedir nada, que hacen un paraíso de cada jornada. Me gustan los pueblos que no se cierran, que abren sus puertas al visitante, que comparten sus cosas con el caminante, que aman lo que tienen con amor a la tierra. Me gustan los caminos llenos de piedra, con los pasos marcados sobre la hierba, con los sueños bailando bajo la niebla, con las paredes tapadas con buena hiedra, con buena hiedra. Me gustan los pueblos que no se principen los scandalizados, Y me gustan los recuerdos que no se cierran y me gustan. Me gustan los pueblos que no se cierran, que abren sus puertas al visitante, que comparten sus cosas con el caminante, que aman lo que tienen con amor a la tierra. Me gustan los caminos llenos de piedra, con los pasos barcados sobre la hierba, con los sueños bailando bajo la niebla, con las paredes tapadas con buena hiedra, con buena hiedra. Y me gusta la gente sencilla, la gente que sabe llorar y se emociona, que se enamora de noche de hermosas lunas, que canta por serenata, junto a la tuna, junto a la tuna.